La noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebrando su poder. Y los ojos de los cielos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los puros cantará. La noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebrando su poder. Y los ojos de los cielos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los puros saltará. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su gozo y nada llegó de Israel, su gozo y nada llegó de tendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebrando su poder. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su gozo y nada llegó de tendrá al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su gozo y nada llegó de tendrá al poderoso de Israel. Y los ojos de los cielos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los puros cantará. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su gozo y nada llegó de tendrá al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su gozo y nada llegó de tendrá al poderoso de Israel. Es el poderoso, el poderoso, el poderoso es Israel